En el municipio de Puerto Berrío contamos con una institución que está próxima a cumplir 100 años y es una institución que ha vivido un hecho desde el año 2007 cuando la sacaron de su sede original y desde allí ha venido con una serie de complicaciones, problemáticas que la ha tenido sumida en situaciones muy complejas, tanto para los estudiantes como para los docentes, como para padres de familia, para toda la comunidad educativa. Y hoy siguen con la misma problemática porque están próximos a ser mudados, porque su situación también es de alto riesgo. Vamos a hablar con los profesores, con los padres de familia, con los estudiantes sobre este colegio tan querido, un colegio que nació en el año 1924, que en este año cumple 99 y que en el 2024 cumpliría 100 años. Me acompaña el profe Omar Alberto Mogollón Murillo, quien es el coordinador de esta institución y la profe Gladys Rúa, quien es docente desde hace 22 años en la América. Vamos a saludar a las mujeres. Primero, bienvenida a 89.4 de RTP, profe. Cuénteme, cuénteme hoy qué le quiere usted manifestar así de primera a la comunidad con respecto a esta temática de la América. ¿Cuál es su sentimiento por ese colegio luego de 22 años de servicio? Muchas gracias. Mi sentimiento es de mucho cariño por esta institución educativa. La he visto crecer desde el año 2000 y quiero que siga siendo institución educativa América en el municipio de Puerto Berrío. Bueno, ese es el querer de la profe Gladys, seguramente que de toda esa comunidad educativa. Profe Omar, bienvenido. ¿Cuál es el sentimiento que usted lo arraiga por este colegio, esta institución? Muy buenas tardes. Es un sentimiento de cariño, yo no llevo tanto tiempo, yo llevo solamente siete años, pero es una institución insignia en la población. La primera escuela que hubo en Puerto Berrío, la Escuela América. Yo creo que los que nacimos en Puerto Berrío, yo soy nacido en Puerto Berrío, todos tenemos historia y todas nuestras familias tienen historia ahí. Mi mamá estudió en la Escuela América, mis tías, mi familia y todos los porteños tienen algún vínculo con la América. Pasa después a ser colegio América, después pasa a ser institución educativa América y queremos celebrar el año próximo, los 100 años de la institución educativa América y por qué no reforzados, recargados, recibiendo este siglo XXI y trabajando por estos muchachos, por estos padres de familia, por esta comunidad que quieren el colegio. Es que en las condiciones tan difíciles que tenemos y tenemos una población muy nutrida, en las tres jornadas, en la mañana con bachillerato, en la tarde con primaria y la jornada dominical, que es uno de nuestros grandes proyectos, la gente quiere el colegio y el colegio se resiste a caer. Entonces estamos con todo, el sentimiento es de muchísimo cariño, de muchísima pertenencia para que el colegio no solamente cumpla 100, sino muchos más años. Vamos a hacer, profes, un recuento de esta historia del colegio, ¿cierto? Para quienes de pronto no saben cuál es el contexto de la América. La América funcionaba antes, en lo que hoy conocemos como Ciudadela Educativa América y fue la primera vez que a la institución le dijeron, tienen que irse. ¿Cómo fue eso, profe? ¿Cómo lo recuerda? Sí, yo tengo las referencias de las fuentes directas, que fue el rector, ya lastimosamente fallecido, Rubén Darío Gómez. En el año 2007 fue el primer gran golpe que el progreso le dio a la institución educativa América. En el año 2007, decía Rubén, el señor alcalde también fallecido, Henry, le dijo, Rubén, viene para el pueblo la Ciudadela Educativa, casualmente era el gobernador, el mismo gobernador que soy, fue en su primera gobernación, Aníbal Gaviria, y le dijo, viene el progreso, viene la educación, viene la Ciudadela Educativa, se tienen que ir. Entonces Rubén le dijo, bueno, sí, yo me voy, ¿para dónde? Ah, no, yo no sé, pero se tienen que ir. Incluso la primera propuesta era que funcionara la América en jornada contraria con la normal, que solamente tenía jornada de la mañana. Era, es como hoy, jornada única. Y no, esa propuesta no funcionó, y Rubén mismo fue el que le propuso al alcalde trasladarse para las, en ese entonces, dos escuelas, que era la Olaya Herrera y la Escuela Antioquia, la Olaya del Antonio Nariño y la Antioquia de la Normal, y efectivamente así sucedió. Con muchos tropiezos al principio, pero así sucedió. Entonces, el primer gran golpe que el progreso le dio a la América fue que llegó la Ciudadela y nos sacaron de ahí para, perdón, para Olaya Herrera y Antioquia. Luego, a los pocos, bueno, eran dos sedes que tenían más de 50 años de construcción, donde poco mantenimiento, pocas medidas preventivas, pocas medidas correctivas, y alrededor del año 2014, 2013, un concepto técnico del Dagret dice, hay una condición de aplastamiento en la Escuela Antioquia, hay que desocuparlo porque se corren riesgo las vidas. No se le prestó mucha atención, el rector tocó puertas, anduvo, y lo único que encontró fue eso, un concepto técnico de hay que evacuar. Y efectivamente, en el año 2016, ya ese año ya había llegado yo, el rector dice, yo no me voy a exponer, yo no voy a jugar con la vida de los niños y de los jóvenes, vamos a desocupar la Escuela Antioquia. Y efectivamente, la Escuela Antioquia se desocupa. ¿Para dónde nos vamos? Ese proyecto que el gobernador había planteado como una ciudad de la educativa al estilo de Amsterdam, de las grandes ciudades europeas, no funcionó, porque eso fue idea de un gobernador, pero llegó otro gobernador y le quitó el presupuesto. Entonces, la ciudad de la América estaba abandonada. Entonces, a la administración de ese momento, dijo, bueno, pues váyanse para allá. Nos prestaron, muy queridos, cuatro salones de la ciudad de la educativa que estaba total y absolutamente abandonada. Es más, la institución educativa de América le dio vida a la ciudadela, porque la ciudadela era un refugio de indigentes. Recuerdo que teníamos dos salones de bachillerato, un salón de transición y otro salón que era la secretaría y la rectoría. Y a los profesores de la mañana les tocaba casi que despertar a los indigentes de las puertas y permiso que vamos a entrar. No había porteros, no había celadores, no había mantenimiento. El aseo que se hacía, se lo hacíamos nosotros. Entonces, era muy complicado. Hasta el año 2021, que otra administración municipal, entonces, como la ciudadela era improductiva y demás. Entonces, bueno, esa administración en el último año, en el año 2019, decide hacer un comodato con Confama y entregar la ciudadela. Como último acto de gobierno casi. Pero llega la nueva administración y dice, no, pues yo no voy a recibir un último acto de gobierno que, digo yo, no me favorece. Y hace modificaciones en ese comodato y efectivamente entrega esa ciudadela en comodato. Estábamos en plena pandemia y nos dijeron, qué pena, pero se tienen que ir. Y entonces la pregunta del millón, ¿para dónde? ¿Para dónde? Segundo golpe que nos pega el progreso. Entonces, como la ciudadela no funcionaba, se le entregan como acto a Confama. No, váyanse. ¿Para dónde? No. Vea, estamos en pandemia. Llévense esto para el colegio. Mientras tanto, y apenas termine pandemia, miramos dónde los vamos a reubicar. Como nosotros no teníamos para dónde irnos, llegaron los ingenieros y empezaron a trabajar en la ciudadela. Y era todos los días. Saquen estas cosas de aquí. ¿Para dónde? No, saquen estas cosas de aquí que nosotros ya estamos trabajando. Incluso yo pasé unas imágenes donde empezaron a trabajar en los salones donde teníamos secretaría y rectoría. Hubo daños, se perdieron cosas, se dañaron archivos. Y un buen día nos tocó coger nuestras cositas y vamos para el colegio. En salones del colegio, porque como no había estudiantes. Cuando dice colegio, es lo que antes era la Enrique Olayarrera. Exactamente, que es donde estamos funcionando hoy, porque ya la Antioquia la habían demolido. Entonces nos fuimos para allá y ocupamos cuatro salones. La escuela, la anterior escuela Olaya, hoy Institución Educativa América, tiene 12 salones. Si nosotros decimos bachillerato, son dos grupos por cada grado. Seis grados, doce grupos, doce salones. Para hablar solamente de salones, no hay biblioteca, sala de sistemas, restaurante, auditorio, no hay nada. Las baterías sanitarias son totalmente insuficientes para jornadas entre 300 y 400 estudiantes. Bachillerato tiene más de 400 estudiantes por jornada. Primaria raya los 350, 370. Bueno, la jornada dominical ha llegado a tener 450 estudiantes. Entonces nos vamos para allá y ocupamos cuatro espacios. Termina la pandemia, vuelven los estudiantes, no tenemos donde atendernos. ¿Qué hacemos? Preguntamos a la Administración Municipal. No, espérense que estamos mirando. Y pues ya llevamos casi dos años después de pandemia, los estudiantes están en alternancia. Están yendo los de bachillerato una semana tres días, otra semana cuatro días. Los de primaria están yendo cuatro días, todas las semanas. Y así estamos en este momento. Venimos haciendo peticiones, venimos pidiendo explicaciones, venimos pidiendo. Y es muy complicado porque sí, efectivamente las instituciones educativas son del Estado. Pero entonces el Ministerio tiene unas políticas muy claras y unas funciones. De hecho nosotros somos funcionarios públicos y trabajamos con el Estado. Pero entre la Gobernación y la Alcaldía Municipal, entonces la Alcaldía dice es que la Gobernación y la Gobernación dice es que la Alcaldía. Lo que sí es claro es que las instituciones educativas, los edificios, las plantas físicas son de los municipios. Eso es una realidad. Y ahí hay una responsabilidad de los municipios. Pero resulta que el ente nominador, es decir, quien está certificado en educación es el Departamento de Antioquia. Entonces es muy complicado porque el Departamento de Antioquia es el que dice este colegio existe, este colegio no existe. Aquí debe haber tantos profesores. Este profesor se va aquí para allá, viene, se acaba esta plaza, se crea esta plaza. Pero el municipio es el que tiene que garantizar unas condiciones físicas para que los colegios funcionen. Pero entonces el municipio dice, ah, pero es que yo no soy certificado en educación. Yo no tengo un presupuesto para construir un colegio o para modificarlo. Y entonces ahí hay un tira y afloje que eso es lo que no ha permitido. Listo. Profe Gladys, estos 22 años en que usted ha estado allí, que le ha tocado vivir en carne propia la situación de los profesores. Y yo creo que un poco la situación de estos dos momentos en que lo sacan ustedes de la sede de la América, que ha sido como la principal. ¿Cómo la toman los profesores? Como cuando uno lo sacan de su casa, lo embargaron, tiene que irse. ¿Y yo para dónde me voy con mis muchachitos? Un poco es como la situación que han vivido ustedes como profesores. Claro que sí. Es muy triste vivir en un éxodo permanente y una incertidumbre a diario de dónde estamos, para dónde vamos. De igual manera los padres de familia han confiado mucho en nosotros y siguen teniendo en cuenta la institución educativa América para tener allí a sus hijos. Creen en nosotros, a pesar de que no les estamos brindando en bachillerato las 30 horas de clase todos los días. Van cuatro días unos, tres días otros. Ellos, los padres de familia, siguen confiando en nosotros y se niegan a que la institución educativa América desaparezca. ¿Por qué cree que los padres de familia continúan confiando en los profes y a pesar de las situaciones, a pesar de todo eso, continúan con sus hijos allí? El grupo docente de la institución educativa América es muy humano. Tenemos en cuenta mucho las diferencias de los estudiantes y trabajamos siempre por ellos y para ellos. Es muy agradable poder contar con esa fortaleza en los padres de familia, que confían en nosotros, que nos confían en la educación de sus hijos y que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, siguen apuntando a tener a sus hijos allá, a seguir siendo institución educativa América. Y por eso ellos, lo repito, se niegan a que desaparezcamos como institución educativa América. Ellos, por ejemplo, dicen que nos pongan donde nos pongan, pero seguir teniendo ese nombre, institución educativa América. Porque muchos padres de familia son egresados, los estudiantes, muchos se van y vuelven y siempre llegan allá con cariño a saludar a sus profes de toda la vida. Profe, sumado a toda la problemática que nos contaba el profe Mogollón, la América, bueno, eso lo han vivido varias instituciones y no casi todas. Ustedes han vivido el vandalismo, han vivido los estragos del invierno, las goteras allí, a nosotros como medio nos consta y nos ha tocado cubrir. El profesor dictando clase y los baldes y esto recogiendo agua. Los niños antes de recibir clases, no venga que hay que sacar el agua porque cómo vamos a estudiar allí. Los mismos niños y los profesores haciendo estas labores. Entonces, han sido como situación tras situación que están reduciendo a la institución a un momento muy complejo, yo creo que de sufrimiento, de lucha, de desgaste, de cansancio. Tenemos muchas necesidades en la parte de infraestructura, de techos, de alcantarillados, de lugares para la recreación, para el deporte, para muchas cosas. Empezando porque no tenemos ni una placa cubierta donde puedan los estudiantes recrearse bajo la sombra. Tienen que hacerlo, por ejemplo, el profesor de educación física, las clases son a pleno sol y es muy duro para los estudiantes y para los mismos docentes. La planta física en la que estamos obsoleta totalmente, los pisos. Lo que han llegado a hacer allá son pañitos de agua tibia porque no se alcanza como a suplir las necesidades, lo que realmente necesitamos para poder funcionar como institución educativa América. Bueno, de alguna manera los profes nos han resumido, cierto, estos 99 años de historia y sobre todo los momentos complicados, porque seguramente que la América ha vivido muchos momentos bonitos, muchas generaciones, no, muchas generaciones no, pero sí unas dos o tres generaciones se han graduado allí en este colegio. Muchas historias bonitas habría que contar y serán otro espacio que las contemos, porque hoy estamos para sacar a relucir como todas estas situaciones que nos tienen tristes y me incluyo ahí porque uno como medio casi que se identifica como con la problemática que ellos han venido viviendo. Hoy se plantea una solución, profes, y es nuevamente el traslado, cierto, de la institución educativa América para la sede que hoy conocemos, Arnulfo Castro, donde está la primaria de la institución educativa Antonio Nariño. Ustedes, ¿cómo ven esta propuesta, esta nueva posibilidad, que por el momento es una posibilidad, cierto, está en estudio, está en análisis, pueda que se dé, pueda que Gobernación diga sí o no? ¿Cómo ven ustedes esta nueva decisión o propuesta? Bueno, nosotros no nos oponemos a las soluciones en tanto que sean bien planteadas y que sean de fondo. Lo que ha pasado antes y que ha agravado el problema es que nunca ha habido un acto administrativo que así lo sustente. Es decir, nosotros estuvimos, el señor Secretario de Educación Departamental, el anterior, el señor Juan Correa, que lastimosamente fue Secretario de Educación por seis, siete meses, porque después pasó a Cultura, nos recibió y él nos decía, para la gobernación la América queda al lado del parque. Nunca hubo un acto administrativo que lo pasara para otro. La Olaya se llamó Olaya y todavía se llamó Olaya y la Antioquia murió llamándose Antioquia. La institución educativa América nunca ha sido movida legalmente. Entonces, nosotros lo que queremos es eso. Listo. Nos van a mover, no hay ningún inconveniente. La comunidad está en condiciones de decir, nos pasamos todos para una sede. Pero primero, esa sede se deberá llamar Institución Educativa América. Con un decreto municipal, con una resolución departamental, con un acto administrativo. Es decir, nosotros no nos vamos a cambiar de invasión. Nosotros necesitamos un predio legalmente a nuestro nombre. Pero segundo, no vamos a trasladar un problema para otro. Es decir, toda la comunidad sabe que la escuela, la sede de Arnulfo Castro, tiene todos los problemas estructurales del mundo. De inundaciones, de techos. Pues lo último que pasó fue que se le robaron las redes eléctricas. De seguridad, por lo tanto. Entonces, si el municipio que ha anunciado que tiene recursos, porque es que Puerto Berrío no es un municipio pobre. Puerto Berrío tiene recursos. De pronto no por educación. Pero bueno, pues tuvimos una administración que invirtió, no sé, ocho, nueve placas polideportivas en el pueblo con cubierta. Bueno, pues, ¿por qué en los colegios no? ¿O por qué en la América no? ¿Cierto? Entonces, si hay los recursos y hay la voluntad, pero es actuando. Es que después de tres años de una administración, ¿por qué solamente hasta el cuarto se plantea esto? Entonces, lo que nosotros no queremos es que se acabe este año y nos digan después de mitad de año, no, se nos acabó el tiempo. Esperemos que venga el otro. Porque no. Entonces, nosotros estamos de acuerdo. Sí, no hay ningún inconveniente. Es que el espacio no es el problema. Es un espacio que queda relativamente cerca. Tocará que nosotros le demos la identidad que tenemos, por eso no nos preocupamos. Pero que esa sede sea acondicionada. Porque nosotros hemos sido víctimas en el pasado de, vayan mientras tanto. Esperen mientras tanto. Espérense un momentico, ya vamos para allá. Váyanse pasando que después los organizamos. Ahí sí no, no estamos dispuestos a eso. Porque ya, bueno, quiero recordar a Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Y ya no más. Profe Gladys, ¿Usted cómo ve esta nueva propuesta o esta puerta que se abre de alguna manera? Aceptamos esa propuesta, como dice Omar Mogollón, a través de un acto administrativo departamental que nos dé esa identidad. Institución Educativa América. Se sienten, pues, contentos de alguna manera con una esperanza. Porque otra propuesta era, ¿no? Pues, desaparezcan la América, mándenla para al liceo, una con otra, pues, de una manera, ¿cierto? Sí, como olímpica, por decirlo de alguna manera. Acabar con una personería jurídica con 99 años de historia. Efectivamente, y los padres de familia fueron los primeros que se negaron a eso. ¿A que sus hijos fueran a pertenecer a otra institución educativa? No. Y ellos están pendientes. Cada momento están preguntando qué pasó, cómo van las cosas, qué va a pasar. Están a la expectativa. Todos estamos a la expectativa. Bueno, muy bien. Esta es la situación que tiene la Institución Educativa América del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Un colegio que se niega a desaparecer. Unos estudiantes que se niegan a dejar de ir a una institución que se llama Institución Educativa América. Y al fin de cuentas, las instituciones que son, son estudiantes, son profesores, son padres de familia, son personas. No sedes, ¿no, profe? Pero, por supuesto. Es que los edificios se levantan y se derrumban. Pero las instituciones perduran. Todos los que pertenecemos a instituciones o que fuimos parte de instituciones, llámense colegios, llámense universidades, llámense empresas, sabemos que el espíritu de todo esto es la gente. Entonces, los egresados de la América. Aquí hay un cuento muy doloroso porque decíamos ahora, a esto le ha faltado dolientes. Y cuando uno mira que debería haber dolientes que están, sí, en el mejor de los casos, en el mejor de las concepciones, acepciones mejor, peleando por la América. Uno encuentra que hay egresados que están por allá como casi que esperando a ver qué pasa. Y no, es que en la administración pública, en el consejo municipal, hay egresados de la América. Y uno dice, pero, por Dios, ¿qué les está pasando? O sea, se está acabando una institución, se está cayendo una institución y estamos guardando un silencio, pues, que es un silencio atronador. Porque la gente no quiere, la comunidad educativa de la institución América no quiere desaparecer. Y con toda seguridad que no va a desaparecer. Es un hombre demasiado grande, es una institución muy querida en la municipalidad como para que vaya a desaparecer. Decían que es que cada vez hay menos estudiantes. Entonces, en la gobernación nos decían a nosotros, no vamos a construir un colegio nuevo porque cada vez hay menos estudiantes. Es que nosotros decimos, no construyan un colegio nuevo, repongan un colegio. Si el municipio de Puerto de Río tiene cinco instituciones educativas, es para atender a una gran cantidad de estudiantes que así lo requieren. Ahorita, de pronto, conversábamos al respecto de eso. ¿Cuántos habitantes puede tener Puerto de Río? Diga, 50 mil, pues, para ser generoso con todas las partes. ¿Cuántos deberían estar escolarizados? No menos de 10 mil. ¿Cuántos hay escolarizados? Yo creo que no llegamos a 6 mil. Entonces, también hay que ponerse serios como administraciones municipales, las que pasaron, la presente y las que vendrán, ¿por qué los estudiantes no están en las instituciones educativas? Nosotros como educadores sabemos, si el niño, la niña, el joven, el adolescente, no está estudiando, la calle lo está formando o lo está deformando. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad. La escuela tiene que seducir a los estudiantes. La familia en Colombia es un concepto muy complicado y las familias ya no son las familias de antes. Las familias hoy son disfuncionales, no son familias que acompañan, bueno, pues, digamos, no en todos los casos. Pero sí tiende a suceder mucho eso. Luego, la sociedad y el Estado tienen que fortalecer la escuela. Porque es el lugar donde los muchachos se sienten seguros, se sienten queridos e, indudablemente, es donde van a construir todos los sueños y van a hacer todo lo necesario para salir adelante. Nosotros, nosotros como sociedad, como representantes del Estado, estamos en deuda con estos niños, niñas y jóvenes. Y eso lo tenemos que hacer desde dónde? Desde la escuela. Es una responsabilidad que todos tenemos. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar las palabras de la Secretaria de Educación del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, donde nos decía que ya fue radicada en la gobernación de Antioquia un proyecto, una solicitud para el traslado de la institución educativa. Me imagino que ahí debe ir acompañado con el acto administrativo que ustedes están solicitando. Vamos a escuchar lo que de manera oficial nos dice la cartera de educación del municipio de Puerto Berrío. Y vamos a regresar con los estudiantes y egresados de la institución educativa de América. ¿Qué piensan al respecto de esa situación que hoy están viviendo? Instituciones educativas como Bomboná y como América que vienen arrastrando unas situaciones con sus sedes. ¿Cómo inician labores en este año escolar? Bueno, claro que sí. Lo que tiene que ver con la América continúa con este modelo de alternancia. Nosotros venimos pues como para ambas instituciones generando algunas estrategias. Radicamos algunos proyectos ante el departamento para la adecuación de algunas plantas, de algunas infraestructuras, para poder reorganizar todo lo que tiene que ver con la educación en el municipio de Puerto Berrío. Estamos en esa tarea. No es un proceso fácil, es un proceso de proyectos que son demasiado grandes, de recursos muy altos. Entonces, desde el año pasado venimos en esta tarea. En la América buscamos todas las formas de que pudiésemos continuar allí, ampliar la placa y demás. Pero realizamos pues un estudio de suelos, el cual nos indicó que allí no podíamos ampliar la oferta. Debíamos voltear la mirada hacia otra institución. Esto es lo que estamos haciendo en este momento. Radicamos proyectos el año pasado. Estamos a la espera de que nos envíen pues la confirmación y la aceptación de lo mismo para empezar el proceso contractual. ¿Y qué tipo de proyectos se presentó con respecto a la América y su reubicación? ¿Se pensaba de pronto en la sede de la Arnulfo Castro? Claro que sí, doña Noemí. El proyecto está pensado allí en la Arnulfo Castro. Nosotros llevamos a hacer pues toda una intervención en infraestructura, recuperar esta sede, cierto, tan central y que hoy, desafortunadamente, por diferentes situaciones, está tan golpeada también. Entonces, vamos a intervenir allí todo lo que tiene que ver con aulas, con restaurante, con la placa y otras instancias. La idea pues se estaba pensando hacer un asunto de reorganización allí, teniendo en cuenta que, de acuerdo a las auditorías que hemos realizado, Antonio Nariño tiene un espacio muy grande que aún no está siendo ocupado. Entonces, ese proceso de reorganización se va a hacer allí. La intervención allí inicialmente es por 1.600 millones de pesos que tenemos por regalías y pues unos recursos y esfuerzos adicionales que hará el municipio para garantizar allí una educación adecuada y una permanencia para nuestros niños y niñas. ¿Qué tiene que suceder entonces para que la América ya quede ubicada allí en la sede de la Arnulfo Castro? Bueno, inicialmente tener la infraestructura educativa, claramente darle las condiciones adecuadas. Entonces, lo primero era erradicar el proyecto. El proyecto se encuentra hoy erradicado, lo tiene gobernación, lo tiene el personal de regalías. Dependemos de que ellos nos den el visto bueno, estamos a esa espera. Inmediatamente ellos nos den la ficha con el visto bueno, empezamos el proceso de contratación y inicia todo lo que tiene que ver con la obra. Gobernación ya se le mandó como el plan de contingencia de donde llevaríamos a los muchachos de la Arnulfo Castro mientras construimos allí. Pero se pensó, se planeó y se organizó. También nos presentamos a un proyecto de infraestructura educativa con gobernación que es diferente a este recurso, donde también vamos a hacer mejoras en la institución educativa Antonio Nariño para garantizar que los niños que trasladen allí también tengan condiciones como un restaurante escolar, como aulas de primaria. Entonces, en esas estamos haciendo todas las gestiones posibles, pero no es fácil, no es fácil pues todo este proceso público porque es un poco demorado, pero en esas estamos, insisto, tenemos los erradicados y seguimos haciendo como el esfuerzo. Ahí teníamos la Secretaría de Educación de nuestro municipio de Puerto de Río. Y ojalá encontremos una respuesta rápida, oportuna por parte de la Gobernación de Antioquia con respecto a la decisión que habrá que tomarse con la institución educativa América. En este momento me acompaña Yair Andrés Bula, padre de familia y egresado de la institución educativa América y también me acompañan los jóvenes David Santiago Piedraíta y Edison Correa, ambos estudiantes del grado 11 y vienen de hacer escuela en este colegio desde el grado primero, es decir, que están cumpliendo 11 años de estar caminando, corriendo por la institución educativa América. Vamos a hablar primero con Yair Andrés. Papá, ¿cómo se siente usted con esa situación que está viviendo la institución educativa América? Papá, desde años atrás, ¿no? A usted, bueno, aunque usted se formó en el área dominical y ha sido un estudiante destacado, me contaba el profe Mogollón, que fue el mejor ITFES en su momento en la institución educativa, es decir, que eres uno de los hijos orgullo de esta institución. ¿Cómo ve usted lo que está viviendo la América en este momento? Buenas tardes. Como padre de familia y como egresado de la institución, es frustrante. ¿Por qué? Porque una institución que ha brindado hombres a la sociedad llenos de conocimientos y de valores esté pasando por esta problemática. Es triste porque es un problema de varios años y a través de los años han sido varias administraciones y ninguna de ellas se ha personado o ha hecho el compromiso por dar solución a esta problemática. Es un tema de educación, no es cualquier tema. En las campañas, hay que ser realistas y decir la verdad, en las campañas vemos que uno de los temas con los que levantan la bandera es la educación, pero cuando llegan al poder ya ese tema como que se vuelve algo secundario. Y es triste ver como padre de familia la situación que también están viviendo nuestros niños, donde ellos se les debe garantizar un 100% de presencialidad. En el colegio, pues, se ven afectados por esta situación. La invitación como ciudadano, como egresado y como padre de familia es a que la Secretaría de Salud y el alcalde Gustavo Medina, como primera autoridad del municipio, tome ese papel y haga ese compromiso de darle solución a esta problemática, que haga presencialidad en la gobernación y que con su presencia, que tal vez de pronto es lo que falta, porque yo digo que cuando no se solucionan las cosas o cuando se da muchas vueltas es por falta de compromiso. Que él haga ese compromiso con él mismo y con la sociedad, porque una institución que tiene tantos años, que tiene tanta historia, no hay que darle sino agradecimiento. Que él haga ese compromiso y haga presencia en la gobernación y que se le dé solución a esta problemática. Que ya no es justo con la institución América, que como lo han contado los profesores, ha sido una de las que más ha vivido el abandono aquí en Puerto de Río. Y es una de las instituciones, es la más antigua, va a cumplir 100 años. Entonces la invitación es a que el alcalde haga ese compromiso con la sociedad, con él mismo, con la institución, con los ciudadanos. Yo como ciudadano le pido ese compromiso, que él mismo se apresone el tema y que se le dé solución a esto. Que no se pase su administración sin que esto se le dé solución. Que como padre de familia y como egresado lo invito a que luche por la institución América, que brinda a hombres de conocimiento y valores a la sociedad. Que este tema se le dé solución y que contamos con él como ciudadano para que él pueda dar una solución pronta a esta problemática. Bueno, muy bien. Vamos a conocer cómo se sienten estos dos jóvenes estudiantes que en este 2023 están pensando en graduarse. David y Edison, bienvenidos a RTP 89.4. ¿Cómo se sienten ustedes al escuchar todo esto que ha vivido su colegio? ¿A ustedes les ha tocado varios de esos trasteos, por decirlo de alguna manera? Muy buenas tardes. Es decir, la verdad nos ha tocado intercambiar demasiado. Primero nos tocó ver cómo destruían nuestra sede de primaria y de un momento a otro nos dijeron que teníamos que pasar ya en bachillerato para la Ciudadela. La verdad eso es algo muy maluco y doloroso uno que es estudiante porque como tal no nos están dando nuestros estudios como son. Y pues la verdad esperemos pronta recuperación para los futuros bachilleres. Muchas gracias. La verdad es, como dijo mi compañero aquí presente, muy doloroso ver que nosotros como estudiantes no nos pueden garantizar la educación a la que tenemos derecho y que hemos venido rotando hacia tantas partes de un lado a otro porque no nos pueden garantizar una sede adecuada donde nos puedan dar nuestros estudios. Una cosa por la que se ha caracterizado la institución educativa de América es por su excelente educación, sus excelentes docentes. Entonces es muy doloroso que no podamos tener esa educación adecuada porque la administración actual y las pasadas no han dado solución a este problema. ¿Por qué razón creen ustedes que sus padres no tomaron o no han tomado la decisión de trasladarlos a otro colegio viendo la situación tan compleja de la América? Sencillamente mis padres me dijeron que es un buen colegio, excelente. En los colegios que ellos han visto es el que más exige y muy buena educación. Como dijo mi compañero, los profesores son excelentes, le brindan a uno muy buena la atención y muy buena la labor. No son dos personas que lejan a usted las cosas a medias, se las especifican hasta tal grado que usted logra entender y se logra amañar muy bien en el colegio, muy buen ambiente y los profesores muy atentos. ¿Quién de los dos vive frente de la normal? ¿Por qué no se pensó de pronto el mudar para ese colegio que está más cerquita? Pues la verdad llevo ya 11 años en el colegio y no me he pasado por la cabeza en pasarme. Llevo tantos años con muchos compañeros, muchos con los mismos docentes y daría nostalgia uno a cambiarse tan solo por un año. Ya llevo tanto tiempo que me acostumbro mucho y me gusta estar allá en el mismo ambiente de siempre. ¿Usted sueña con graduarse en noviembre próximo como egresado de la América? Sí, desde que empezamos este recorrido que es la educación, desde primero hasta este grado 11, aunque han habido dificultades, siempre hemos logrado superarlas. Entonces yo creo que el deseo de todo estudiante que llega hasta 11 es poder graduarse en la educación, en la institución en la que ha permanecido. Si a ustedes les dijeran en dos, tres meses desaparece la América, les toca graduarse en un Antonio Nariño o en una normal o un colegio con cualquier otro nombre, ¿qué sentirían? La verdad se sentiría mucha nostalgia y dolor, porque la gracia es vernos ya formados con los mismos docentes y compañeros de años, pero lasimosamente no se tomaría muy bueno, pero así es la administración en esos momentos. ¿Lo verían como un retroceso, como una pérdida, como que les robaran la oportunidad de que en su diploma diga institución educativa América después de haber tenido un recorrido de 11 años? Yo digo que sería algo así como la muerte de un familiar muy querido, que no nos podamos graduar con ese nombre que ha permanecido con nosotros desde primaria. Entonces sería algo muy doloroso y que marcaría nuestra vida por completo, el hecho de no poder tener ese nombre que nos caracterizó durante tantos años. Sería una gran pérdida y algo que causaría nostalgia en cada uno de nosotros como estudiantes. Disculpenme, en ese sentido, ¿cuál sería la invitación entonces para quienes tienen en sus manos las decisiones? ¿Quiénes? ¿Gobierno departamental? ¿Gobierno local? ¿Mismas autoridades? ¿Qué les dirías? Lo más sencillo, no nos dejen morir así tan feo. Tenemos una gran escuela, muy buenos docentes y han sido muy dedicados. En los años de alternancia han sabido manipular muy bien las aulas y las horas. Nos han brindado muy excelente estudio. La verdad yo lo único que diría para las autoridades, la administración municipal no es que haya hecho mucho por nuestra institución. Yo digo más bien que la única solución que tendríamos sería la departamental. Y lo único que les diría es que no, como dijo mi compañero, no dejen morir la institución educativa américa, ya que ella tiene los profesores, tiene historia más que cualquier otra institución acá en Puerto Berrío y tiene los estudiantes. Entonces, no podemos dejar morir una institución solo por capricho de las administraciones anteriores y de las que hay actualmente. Bueno, muy bien. Jair, usted tiene en la institución educativa américa un hijo de 12 años y otro de 6 años. ¿Por qué no se los ha llevado para otro colegio? Tiene mucha calidad de profesores y calidad humana y calidad profesional. Yo, como egresado de la institución américa, pude conocerlos, pude estar con ellos y puedo decir que es un gran grupo de maestros que hay, que de su parte sé que tienen todo el interés por formar hombres con valores, con conocimientos, pero que a ellos se les sale de las manos esta problemática que se está viviendo. Por eso, como lo dije anteriormente, la invitación es a que la Secretaría de Salud y el alcalde Gustavo Medina, perdón, la Secretaría de Educación y el alcalde Gustavo Medina personalmente se comprometa y le dé solución a esta problemática, que ya es justo, ya han pasado varios años y no es justo que se siga en lo mismo, que se siga repitiendo lo mismo, porque se acaba esta administración y seguimos en lo mismo. Entonces, ya es hora que se solucione esto. Ese es mi llamado. Bueno, hayan escuchado entonces las voces de estos jóvenes, quienes a pesar de su edad tienen muy clara la situación de su colegio, tienen muy claro que se quieren graduar como estudiantes de la institución educativa américa, padres que quieren ver a sus hijos continuar en su camino de formación en esta institución y como ellos mismos lo han dicho, tienen unos profesores excelentes. La idea no es compararlo con otros colegios, la idea es hablar en este momento de la América y la América tiene profesores excelentes, es decir, que tiene todo lo que necesita para seguir existiendo, solamente se necesita una sede con la calidad y las oportunidades que ellos necesitan para seguirse formando. Vamos a cerrar este programa nuevamente con el coordinador Mogollón, haciendo pues como unas conclusiones generales de la situación de la América, lo que se quiere para este 2023. La situación que está viviendo la institución educativa américa es una situación recurrente, casi que en todas las instituciones educativas del municipio de Puerto Berrío. ¿Qué falta para que la educación no tenga que estar pasando por ese tipo de situaciones? ¿Qué decisiones no se han tomado? ¿Qué directrices o de políticas públicas no se han hecho para que haya los recursos que se garantice el mantenimiento, los trabajos necesarios de cada uno de estos colegios? Tenemos la Bomboná viviendo la misma situación, tenemos la sede de Arnulfo Castro viviendo la misma situación y tenemos de pronto escuelas y otras que de pronto no levantan mucho la mano pero que seguramente no están así como en perfectas condiciones. Faltan políticas públicas claras con respecto a la educación para que en los pueblos, en los municipios de Antioquia y de Colombia la educación no esté en un segundo lugar, sino que sea prioritaria como es el derecho de los niños, niñas y jóvenes. Sí, la educación es un derecho constitucional, o sea el Estado tiene la obligación de garantizar la educación de sus niños y jóvenes. Entonces, ante la respuesta de que Puerto Berrío no es certificado en educación y no cuenta con los recursos, pues hay 116 municipios más, somos 117 los municipios de Antioquia que no somos certificados en educación y no vamos a entrar en comparaciones, pero hay que mirar hacia otros municipios y ver las grandes inversiones que hay en infraestructura y con toda seguridad que no es el departamento que mira a unos y a otros no. Entonces, la invitación a los dirigentes, a las administraciones municipales, esta y las que vengan. El tema de la educación no puede ser un tema de campaña, porque este es un año de elecciones y ya vamos a empezar a mirar desde los líderes locales, juntas de acción comunal, juntas administradores locales, concejales, candidatos a la alcaldía, que van a decir lo mismo que nos dicen cada cuatro años, la educación es lo más importante, porque no hay candidato que no lo diga. Bueno, pero entonces necesitamos, señor gobernante, señor concejal, que nos muestren cuáles son esas políticas públicas, de dónde van a salir esos recursos y cómo se van a invertir, porque la educación no puede ser el niño desnutrido que está rogando por un pedazo de pan, no, la educación la tenemos que poner verdaderamente en el centro, tiene que haber políticas educativas claras, inversiones claras, mantenimiento a las sedes, seguridad, no hemos hablado de otras instituciones educativas porque no tienen los problemas tan graves, pero el problema de seguridad es miedoso, o sea, los colegios son saqueados en las vacaciones, son vandalizados, porque el departamento dice, yo pongo los docentes, yo pongo las secretarias, yo pongo los servicios generales, pero la seguridad, ¿quién? No hay seguridad en nuestras instituciones educativas. Y usted lo decía, otros no levantan la mano, bueno, ¿quién sabe por qué? Pero vaya, mire las sedes rurales, los problemas tan graves que tienen, o sea, estamos en un abandono y no es de esta administración, es de varias administraciones, entonces a la educación hay que darle señores políticos el lugar que se merecen y no son promesas, son hechos, son actos. De la misma manera que en el municipio se hacen ocho, nueve placas polideportivas con cubierta, el colegio tiene que ser consentido, es que un colegio beneficia entre 700 y 900 estudiantes diarios, ¿cuántos ciudadanos beneficia una placa polideportiva en un barrio? Pues también hay que tener un poco más de sentido común y decir, si nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros nietos están yendo a las instituciones educativas, las instituciones educativas tienen que ser consentidas, señores empresa privada, también, apadrinar, mirar cómo llevamos, es que esto no puede ser entregar unos kits a principio de año, tomamos unas fotos, entregamos unos cuadernos y miren que yo sí estoy haciendo por la educación. No, las instituciones educativas necesitan bibliotecas, necesitan restaurantes, necesitan sitios de esparcimiento, salas de sistemas, necesitan seguridad. En la medida en que nuestras instituciones educativas sean sitios donde nuestros estudiantes se sienten seguros, se sienten felices y las familias se dan cuenta que allá es donde su hijo va a ser un mejor ciudadano. Todos como sociedad tenemos que estar dispuestos a eso. Nosotros somos maestros por vocación, nosotros decidimos jugárnosla por la educación y el Estado nos cumple, a nosotros no nos pagan limosnas, bueno, no vamos a hablar mal de eso, para nosotros nos cumple el Estado, mal que bien nos cumple y nosotros le cumplimos a la sociedad, pero los niños necesitan mucho más que maestros comprometidos, los niños y los jóvenes necesitan que las instituciones educativas estén bien dotadas y estén seguras, porque eso va a evitar la deserción, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento. Es más atractiva la calle, es más atractiva, pues no sé, yo, las bandas, los grupos, la calle en general es mucho más atractivo que el colegio. Volvamos al colegio más atractivo que la calle, que los muchachos no quieran salir del colegio, porque tienen una oferta formidable y nosotros estaremos ahí, porque esa es nuestra vocación, ese es nuestro sentido y para eso fuimos formados y lo hacemos con todo el amor del mundo. Bueno, profe, a usted, al profe Omar Alberto Mogollón Murillo, coordinador de la Institución Educativa América, agradecerle por este espacio, por permitirnos conversar y exponer esta situación de manera pública, allá en Puerto Burrío lo ha conocido en diferentes momentos, desde RTP 89.4 lo hemos contado, desde otros medios de comunicación lo han contado y mucho se ha hablado de esta situación, pero queríamos brindarles esta oportunidad mucho más amplia para contar la problemática, para hacer un contexto histórico de lo que ha pasado con esta institución, de una historia que nació, que ha surgido, que ha vivido y se ha mantenido por muchos años, pese a la cantidad de dificultades, pero que definitivamente es una institución que se niega a morir, que se niega a cerrar y que necesitan soluciones, pero soluciones efectivas, oportunas y verdaderas. Sí, doña Noemí, muchísimas gracias a ustedes, al canal, a la emisora, a todos ustedes, porque ese es uno de los papeles más importantes de los medios de comunicación, abrir las posibilidades para que la gente se manifieste, para que la sociedad se manifieste, de paso a hacer la cuña, que la institución educativa América tiene cupos, tenemos muchos cupos para primaria, es muy triste, pero en primaria la cantidad de estudiantes está muy mal repartida en las instituciones educativas, en bachillerato no estamos tan mal, pero en primaria la población está muy bajita, en la sede Pedro Justo Berrío, en Grecia, tenemos cupos para que los niños vayan a la escuela, no tiene presentación que un niño se venga desde Grecia hasta el pueblo, porque quiere estudiar en esta escuela y no en aquella, allá tiene su escuela, allá deberían estudiar, la comunidad de La Malena que se está pronunciando porque se niega a morir, la comunidad de La Malena y toda la gente que va a estar en estas soluciones de vivienda que se avecinan, merece continuar con esa escuela, todavía digamos que esa pelea no está perdida, porque bueno, pues hasta el último momento nosotros nos damos, perdónenme la expresión, nos damos la pela para que La Malena siga existiendo como sede primaria de una comunidad, es que no somos nosotros, de una comunidad que la necesita y bueno, uno de mis grandes amores que la comunidad lo conoce, que es la jornada dominical. En la jornada dominical atendemos no menos de 400 estudiantes al año, incluyendo no menos de 130 privados de la libertad. La institución educativa va al establecimiento penitenciario, esa modalidad es diferente porque eso se hace a través de horas extras y las horas extras las tiene que aprobar la gobernación cuando tengamos un número de estudiantes, entonces directamente proporcional al número de estudiantes son los grupos y por eso aprueban las horas. Entonces, invitar a la comunidad que se acerque, lastimosamente para los únicos grados que no tenemos cupos ya, es para sexto y para undécimo, pero en bachillerato salvo de pronto octavo, en fin, hay algunos grupos, me traicionan en este momento la memoria, pero bueno, pues atendemos a los padres de familia, atendemos a los estudiantes que quieran acercarse, a los estudiantes que vienen de años atrás y a los que van a ingresar al programa de educación para jóvenes y adultos, tenemos las matrículas abiertas, por favor acérquense, porque depende de la cantidad de estudiantes que tengamos que nos aprueben las horas extras para continuar con ese programa. A todos muchísimas gracias y en nombre de mis compañeros docentes, de los directivos, la señora rectora, mi compañero coordinador, los padres de familia, los estudiantes, les decimos a todos los porteños, la institución educativa América no va a morir y va a salir más fortalecida con el apoyo de la administración municipal que esperamos que sea efectivo y eficaz, le decíamos al señor alcalde, señor alcalde, pase a la historia siendo el alcalde que paró la América y solucionó este problema, bueno, queda un año, todavía tiene tiempo, señor alcalde, para que este problema se solucione de raíz y empecemos nuevamente un segundo centenario de la institución educativa América como la más antigua y una de las más queridas, si no la más querida por los porteños. Bueno, profe, muchísimas gracias de nuevo, esperamos en 2024 estar celebrando los 100 años de la institución educativa, ojalá podamos estar allí acompañándolos, celebrando este centenario y celebrando unas nuevas oportunidades y un nuevo renacer de esta institución educativa América que lo único que pide son oportunidades para seguir existiendo y aportándole a la educación y al desarrollo de nuestro municipio de Puerto Río. Queda extendido el llamado para el gobierno local, el gobierno departamental y por qué no decir el gobierno nacional para que volteen la mirada hacia la educación del municipio de Puerto Río y que realmente sea una prioridad. Continuamos con más en RTP 89.4.